Bueno, nosotros nos unimos a la Cámara de Comercio del municipio, a dicha alianza, con el impuesto de registro. El tema es que cada persona que quiere crear empresa en los trámites se demora hasta 45 días, desde que inician todos los trámites Cámara de Comercio, lo que tiene que hacer en la Alcaldía Municipal, el pago que tiene que hacer en la Gobernación, el trámite de licencias, más o menos, se está demorando 45 días. Lo que busca esta herramienta es simplificar y llevar de 45 días a personas naturales a un día, personas jurídicas a dos días. Entonces, realmente la herramienta es excelente para todo el que quiera crear empresa, simplificando de esta manera, evitando la informalidad en los negocios e incentivando la creación de empresas. El componente que hace parte de la Gobernación es el impuesto de registro, que actualmente hemos avanzado mucho y somos uno de los departamentos que más avanzado va a nivel país, porque ya estamos en línea con las notarías. Nos hacía falta vincularnos y estar en línea con la Cámara de Comercio. Lo que buscamos es que la persona no tenga que venir hasta la Gobernación a hacer largas filas, sino que de una vez en estos centros de atención empresarial, de una vez les liquiden cuánto vale el impuesto y lo paguen de una vez en ese centro de atención empresarial. Indudablemente aumenta nuestros ingresos, descongestiona nuestras oficinas y todos los demás beneficios que ya anteriormente dije.